¡Hola amigos! Muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía, donde nos capitanea la poesía de Miguel Óscar Menaza, nuestra capitana, guiando la canción de Virginia Valdominos y la guitarra flamenca de Quepa Ríos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar cantando una canción que se llama La Patria del Poeta. Bueno, vamos a empezar por La Patria del Poeta. Mi padre es una carne abierta al sol. La Patria del Poeta La Patria del Poeta Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de Occidente. Nací... De dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. La Patria del Poeta. 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 Otra, claro. Así, para empezar suavemente. Y luego ya vamos encrochando. Esta canción es una... Tiene unos talos. Lo compa, yo sé. No lo compro. Se llama Otra. Un poema de Miguel Oscar Garza. Otra, claro. Otra, claro. Amame con la violencia De las amantes griegas Que suelen perfumadas Él esperará sus hombres En pequeñas alcobas de tierra En las colinas Porque tengo en el alma Profunda una tristeza Amame con la esperanza Amame con la esperanza En la esperanza En la esperanza En la esperanza En la esperanza Amame con la esperanza Amame con la esperanza En la esperanza Amame con 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 la esperanza Ay, qué trasto Trasto Olé, entonces ahora vamos A ritmo de Buen día Buen día Un beso Un beso Viva la vida, viva el amor Viva el grupo Cero Cuántas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras Y hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto ¿Dónde está el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el amor? En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otra palabra El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Esa! Bravo, muy bien Mira, y ahora que estamos hablando del amor Y que te busqué y que no te busqué Y que tal y cual ¿Por qué no hacemos Dame tu pan? Que es una forma del amor Vamos a ver, que es una respuesta Al amor, ¿no? Al amor A un amor Exigente Esta es una bulería Una bulería De Madrid Compuesta en la placita de Cristina Martos ¿Dónde le pongo la vijilla? En el cuatro En el cuatro ¿En el cuatro? Sí A ver Esperamos que le guste mucho A los amigos que dicen por aquí Mientras que toman ¿Esta? 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 No. cantado otra para ti muy bien y a ver por aquí vamos a ver que dicen los amigos mientras quepa fina un poquito su guitarra ya estás bueno pues vamos vamos dame tu pan tu pan ¡Gracias! 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 Dame tu leche, amor! Dame tu leche Y mi alegría era Darte mi carne Darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños y mi carne y te contaba mis sueños Dame tu placer, yo te pedí a tu libertad Dame mi libertad y te preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero y yo me puse cuatro patas Dame tu yo ese que no te sirve para nada Dame tu yo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije, amor mío Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo Ole, una bolería, dame tu pan Podemos ir a por otra bolería y hacer otra del primer disco también dedicada a Carlos Latorre A mí la poesía me lo permite todo ¿Saben qué cejilla era? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va a ser un encierto? ¿Están disfrutando tanto como nosotros? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va a ser un encierto? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va a ser un encierto? A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ya no muriera Bendice de mí mismo Me sostengo en ella Para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos la primera vez Y ella en su libertad Adelante de mí Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailará Los siglos venideros ¡Esa! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno ¿Cómo vamos de ahora? Que después de este maravilloso concierto Ya saben que viene el recital de poesía De Miguel Oscar Menaza Bueno, vamos a cantar ahora una nueva Que estamos preparando Espero que ya esté una semana formada Que se titula Supervisión Astral ¡Suscríbete al canal! 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 En mi casa, a solas con mi graciosidad, tomo un trozo de barro y hago del hombre una canción. Le, 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 paseo por las letras. Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación, sin límites, más allá de su cuerpo, nada. Y por eso vivo donde vivo. Le, 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 le. ¡Olé! Supervisión nuestra. ¡Olé! En construcción. En construcción. Bueno. Y para terminar y ya preparar el teatrillo para el plato fuerte del fin de semana y recitarle mi glasca no en asma. Y ya vamos a cantar. Basta. Basta. Si. El teatrillo era en el... ¡Claro! Olé! Basta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!